Fuerza a la izquierda, 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 izquierda Para atrás, atrás, atrás para atrás Para en frente, en frente, en frente, en frente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo lo ha dicho a su vida Hey, 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 hey No, no, el cocono el cocono No, no, no el cocono el cocono No te bend umas al cocono No te bend umas al cocono No NENA, no el cocono el cocono сiendo ¡Ahaa, el pacono! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!